En presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado José Antonio de la Vegas Mitia, el coordinador de la bancada del PRI, el diputado Manuel Andrade Díaz, presentó su segundo informe de actividades legislativas durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, confirmó sus intenciones por buscar la candidatura del PRI al Senado de la República. Lo puedo atornar a la Secretaría para que puedan darle la cruce de recibo correspondiente a mi informe. Y en este momento están entregando en la Secretaría los anexos y el documento del que consta el informe que como diputado me toca rendir ante el pleno. Y entonces, presidente, si me permitiera, ahorita procedo a hacer la entrega del oficio para recibir y los electos de entregárselos a la Secretaría General para los efectos correspondientes. Muchas gracias y felicidades a todos. Bueno, pues en el término del artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso, se tiene por presentado al diputado Manuel Andrade Díaz, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucional Institucional, de su informe de actividades legislativas anual. Y ya tenemos el acusado de recibo que va a otorgar la Secretaría General. Enhorabuena, señor diputado. A mí me gustaría ser candidato al Senado. Yo digo que el partido debe emitir una convocatoria en la primera semana de enero, la que corresponde a los federales, para el Senado y las diputaciones federales. Y dentro de lo que yo me he propuesto, lo que me interesaría es participar, por los números que yo traigo, por el trabajo que he desarrollado, sería buscar la posibilidad de ser candidato al Senado. Pero bueno, todavía no sé ni cómo venga la convocatoria, ni qué términos lo vaya si tiene el partido. Una vez que la convocatoria sea presentada, pues yo ya decidiré si participo o no. Tengo toda la intención de hacerlo, pero esperaré la convocatoria. ¿Por mayoría o buscaré una plurio? No, hacer campaña. Yo quiero hacer campaña. Creo que le sirvo más al partido haciendo campaña en todo el Estado, para ayudar modestamente con mi capital político a mis compañeros candidatos de la candidatura como a las diputaciones y a las diputaciones. ¡Suscríbete al canal!